Enorgulleciendo a la perra escondida de la provincia de Bolognesi, paquión querido, aquí está nuevamente, Winder Ibarra Kaki. Y es la Gran Banda Show, Sinfónica Paquión, Bolognesi Ancash, residentes en Lima. Ahora, mejores, superiores, gracias a Tania Producciones. Así goza, goza, Javier Bernadé Esteban. ¡Eso! Ahora, causando furor. Aquí están ellos, es la Sinfónica Paquión, tu Gran Banda Show. Para que nunca te olvides, ahora, ¡dale, dale! En memoria, con mucho cariño y gratitud, para Abel Narciso Santos, es el recuerdo de sus hijos, Josué, David, Desmila y Abelito Narciso. ¡Cuántos recuerdos! ¡Arriba, llama, puta la vida! Pero sin llorar, sin llorar, ¡que la vida continúa! Así, así, ¡que bonito baila! ¡La familia Martel Picón! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Es el estilo, el sentimiento y la calidad de tu gran banda show, Sinfónica Pación, Ologles y Ancash, residentes en Lima. Y siempre con éxitos, Tania Producciones. ¡Esa vueltecita quiero ver! ¡Esa vueltecita quiero ver! ¡¿Cómo te mueves, paisanita?! ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahora! ¡Esa vueltecita quiero ver! ¡Se v safosa! ¡Se v